Leandro Katz, artista, escritor, cineasta, lingüista, docente, fotógrafo, son innumerables las disciplinas abordadas por Leandro Katz, conocido por sus trabajos sobre los alfabetos desde los años 70, tales con los alfabetos y frases lunares, como así los realizados con otros elementos como los caracoles a chinela. En esta oportunidad, en Scriptamanen, exhibimos un grupo de sus alfabetos nucleares, realizados en 1971. Son serigrafías donde aplica brillos de purpurina de aluminio. Como todos los alfabetos, sus formas delineadas arman un conjunto de variantes, discreto, arbitrario y legible. Katz se pregunta sobre la naturaleza misma de los alfabetos, sobre su significado, la representación y el lenguaje. Espero poder verlos mañana con otra presentación de Scriptamanen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!